hola hola coloritos louros que tal están espero que te den muy bien y ay saca tu pie de mi cara ya ya hoy día les traigo el unboxing de zafiro también como se los prometí bueno les quería contar algo que no trae la carta porque porque yo ya se la saqué su estompilla y trae pistacho porque porque pascual tiene a pistacho y él no tiene la jardinera tan larga tiene así cortita pero después lo voy a mostrar bueno acá tenemos a zafiro y de hecho yo lo abrí antes solo que lo acabo de volver a meter ya que pues mi distinto animal no me deja no abrirlos después siempre es así me compran un duende lo abro y para grabar el unboxing lo vuelvo a meter en la caja y bueno primero vamos a ver los diseños de la caja que dice hecho mano con amor de hecho me lo iban a comprar ayer solo que qué pasó estaba ni zafiro ni pistacho y que allí pascual acabamos viviendo la nieve creo que mi mamá dijo que no así que dijimos zafiro y pistacho era zafiro y pistacho y que después las nieves así que bueno ya tenemos a zafiro podemos ver su caja ok descubrí algo aquí está la casa mandarina piense en esa y me man darina va encima no sólo eso y podemos ver otro letrero que no sé qué irá a decir voy a ver si es que en la caja de celeste se ve que dice no se ve ni siquiera la letra principal ahí pero me pregunto de quién será esa casa no sé si es que escuchen es que están retando mis pies están acá adentro y por si igual cerré la puerta porque acá tenemos las advertencias que vienen en la parte de abajo vienen pegadas y acá podemos ver esto su casa que todas son iguales solo que es distinta el color acá tenemos lo del álbum banderil solo que no lo quiero hacer acá acá tenemos la ilustracción de zafiro el inteligente rano que guiara el trinotaxi cargado de regalos y acá lo tenemos acá tenemos la leyenda que si es que la enfoca se va a notar súper mal ya que con el reflejo de la luz de arriba es imposible que lean así que bueno acá tenemos a zafiro lo vamos a abrir ahí en la parte de arriba no es lo primero que mostré pero en las zonas de ahora no traen el mensaje la carta tal y como les conté al inicio la saqué bueno acá lo tenemos a diferencia de los demás renoj su cuerpo es todo de polar es muy suavecito es totalmente blanco así que lo vemos de por frente acá tiene caras de reno esta es la parte que tiene así como de dura no me gusta apretar acá atrás no acá podemos ver su cajita que igual es de polar menos sus mejillitas y que si es que nos fijamos en la tiene un color distinto no sé o si es que todos los reno son así o si es que hay un nuevo cambio aunque pistacho tampoco trae las líneas de los dedos acá lo tenemos esta super peludito conserva los cachos del año pasado sus orejas tienen cabezas de reno entonces tienen cabezas de reno y es de un tono gris su pancita por así decir ya que de verdad es así como un tono gris y lo encontré en el jumbo no quedaban tantos duendes aunque de verdad en el sendy isabel quedaban los bombones amatista, nieve, colorito y... Anobaldi no quedaba y los bombones no había ningún otro duende celeste parece que igual estaba pero no sé, no revisé acá podemos ver su corbata acá ahora voy a mostrar a... pistacho acá podemos ver su caja su casita acá esta otra vez el letrero y acá podemos poner el de mandarina acá tenemos el álbum duendelirio esta es su cajilla la ilustración el goleador del equipo abriel del pueblo norte la leyenda y acá tenemos esta parte y la parte de arriba que dice hecho uno con amor es algo nuevo la carta sigue siendo igual y acá tenemos a pistacho ven que tiene la jardinera corta tiene botas largas las botas doradas botas largas tiene igualas líneas las estrellas en la línea puntos blancos que yo pensé que eran tocas de palomas el símbolo su valera trae así como palmeras por así decirlo sí, son palmeras y... ¿por qué no pude subir el capitulo del taller que iba a subir ayer? porque... primero de todo era mi tarde segundo de todo no quería ordenar los duendes en el sofá en el sofá y tercera de todo que... quería ver tele y no quería hacer un video aunque... acá tenemos el pistacho está súper bonito y aquí está su caja sí, sí, ya lo mostré igual trae las advertencias por abajo y aquí está su casa sí, sí, ya lo mostré y son palmeras y hay algo que dice rueda de la suerte que lo mostré en el unboxing de Celeste aunque de verdad si es que alguien sabe de quién es esta puerta y hay que decir que te fijas ahí hay un letrero ¿lo ves? ají aunque no se sabe cuál es ese nombre entonces vamos a ver las estampillas de pistacho y bueno acá tenemos a pistacho y aquí atrás aunque bueno coloritos lures este fue el video de hoy no se olviden de darle like comentar suscribirse al canal activar la campanita y compartir el canal con todos sus amiguitos, amiguitas y profesores si quieren aunque... bueno lo más probable es que haga un especial cuando llegamos a los 100 suscriptores igual falta un poquitito mucho pero aún así bueno bye